Música Me has herido en lo más hondo del alma Acabaste con la fe que puse en ti No hace falta que me des explicaciones Es mejor que todo termine así Me voy lejos donde no vuelvas a verme Te lo juro que de olvidar que un día te amé Las heridas que a mi corazón le diste Yo con otras mi dolor aliviaré Y maldigo el haberte conocido Tú vertiste el veneno que hay en mí Pero espero que esta espina que hoy me clavas Será clave en el corazón a ti Música Música Pero espero que esta espina que hoy me clavas Te la clave en el corazón a ti Te la clave en el corazón a ti Música Música Si llorar no es un delito Si llorar no es un placer Más mi ser Música Música Lloro Y sin querer Hay gente Hay gente Que critica Mi cordura Mi conducta Más todo eso Nada importa Si lo que hago Y es por ti Y es por ti Y si yo Lo que Yo lo hago con mis ojos Yo lo hago en mi persona De mi llanto me despojo Música Y si yo Música Son mis ojos los que lloran Es mi llanto el que derramo Por una mujer que amo Música Las lágrimas llegaron a mis ojos Cuando me dijiste mi linda chiquilla Que ya tenías un tinte de amor Dulce amor Dulce amor Que yo no pude darte Música Y si yo Y si yo Son mis ojos los que lloran Son mis ojos los que lloran Es mi llanto el que derramo Por una mujer que amo Por una mujer que amo Música 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 Porque Si sufres como yo Por nuestro amor Pretendes ocultarlo Música Porque Música 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 Que triste se encuentra el hombre Cuando anda ausente Cuando anda ausente Cuando anda ausente Y muy lejos de su patria Mayormente si se acuerda De sus padres y su chata Música Hay que destino Para sentarse a llorar Paso del norte Que lejos te vas quedando Tus divisiones Música De mis están alejando Los pobres de mis hermanos De mis están abordando Mayor motivo Para ponerme a llorar Los pobres de mis hermanos De mis están acordando Mayor motivo Mayor motivo Para ponerme a llorar Paso del norte Que lejos te vas quedando Tus divisiones De mis están alejando Música Para ponerme a llorar Música Parrandero por las noches Quería trabajador Yo tomo con mi dinero Causa de tu infiel amor No importa que en las cantinas Borracho disipe yo Si nadie me trae el gusto Del amor que quiero yo Solo tomando Calvo mis penas de amor Solo andando en la parranda Se me haré el corazón Parrandero por las noches De día trabajador Yo tomo con mi dinero Causa de tu infiel amor No importa que en las cantinas Borracho disipe yo Si nadie me trae el gusto Del amor que quiero yo Solo tomando Solo tomando Calvo mis penas de amor Solo andando en la parranda Se me haré el corazón Una mañana Triste y lluviosa Triste y lluviosa La más linda morera Con toda mi alma Le pregunté Qué linda tienes Toda tu cara Tu hermoso pelo Tu hermoso pelo Déjame ver Soy mexicana Tengo a mis padres Cuando les hables Yo te amaré Soy flor del río Por mi apellido Porque por nombre Me llama Color Fuimos dichosos Por cinco meses Por tantas veces Que la besé Pero una tarde Que fui a buscarla Pa' mi desgracia No la encontré Cerca del pueblo Me platicaron Que había muerto Del corazón Que la enterraron A ella en el muerto Que tiene el templo De la sución Ahora comprendo Que mi cariño Fue flor del río Bella ilusión Y su recuerdo Es mi martirio Me tiene el herido Me tiene el herido Del corazón Que mi cariño Y su recuerdo También son De la sución En el camedil Y su acción Y su acción Y su acción Que se acorde No la encontré Con el fuego Palomas tiendan volando Les pagaré la salvincia Tan solo voy que me traigan De mis amores noticias Te lo he dicho, que no vengas A la casa se va a llorar Las veras que no me quites No me haces Te lo he dicho, que no vengas Qué triste vida la mía Sin esperanza y sin nadie Y ahora no me hiciste esperar Y recordar Y recordando a mi madre Cárcel me guarda la caja Finca de cuatro pared Donde encierran los hombres Por las ingratas mujeres De mi Minas De mi Minas De mi Minas Te lo he dicho Y recordar El recuerdo de tu amor me está matando No he logrado olvidarte todavía Tu mirada cual puñal se me ha clavado Me atormenta y me lastima todavía Fueron tantas, tantas cosas que Nos dimos que borrarlas de mi mente no he podido Ha pasado tanto tiempo y no consigo Que mi corazón no llore por tu olvido He tratado de buscar otros amores Pero siempre tu recuerdo se interpone La maldita soledad me está matando Y hasta pienso que me tienes embrujado Fueron tantas, tantas cosas que nos dimos Que borrarlas de mi mente no he podido Ha pasado tanto tiempo y no consigo Que mi corazón no llore por tu olvido He tratado de buscar otros amores Pero siempre tu recuerdo se interpone La maldita soledad me está matando Y hasta pienso que me tienes embrujado La maldita soledad me está matando Y hasta pienso que me tienes embrujado La maldita soledad me está matando La maldita soledad me está matando La maldita soledad me está matando Ha pasado mucho tiempo Desde tu último fracaso Corazón no le hagas caso Nunca es tarde para amar A pesar que te han herido Has ganado la experiencia El amor es una ciencia Corazón ponte a estudiar No te dejes, no seas tonto Que la culpa no fue tuya Nadie aprecia lo que tiene Si no lo llega a perder Cuando quieres demasiado Como tu corazón tierno Y te pagan con engaños Siempre vuelve a comenzar Disimula, disimula Si un amor has encontrado No le cuentes tu pasado Y vuélvete a enamorar Corazón equivocado En el río de la vida Siempre tú te has arriesgado Siempre tú te has arriesgado Y ya es hora de ganar No te dejes, no seas tonto No te dejes, no seas tonto No te dejes, no seas tonto Nadie aprecia lo que tiene Nadie aprecia lo que tiene Si no lo llega a perder Cuando quieres demasiado Como tu corazón tierno Y te pagan con engaños Siempre vuelve a comenzar Disimula, disimula Si un amor has encontrado No le cuentes tu pasado No le cuentes tu pasado Y vuélvete a enamorar Corazón equivocado Corazón equivocado En el río de la vida Siempre tú te has arriesgado Siempre tú te has arriesgado Y ya es hora de ganar Y ya es hora de ganar Donde ha quedado aquel amor Que ella me daba Donde ha quedado A donde se fue Si hasta llorando Entre mis brazos me juraba Que yo era el dueño De su querer Y así le fui entregando Más y más cariño Hasta que un día Todo le di Y me enamoré Porque le creí Y rendido me tuvo A sus plantas Hoy que la perdí Quien sufre soy yo Porque le entregué Mi corazón Si ven que lloro No les dé pena Mi sufrimiento Yo soy culpable De haberle sido Su pasatiempo Y fui tan tonto Al pensar que me quería Que era eterno Su amor por mí Y me enamoré Y me enamoré Porque le creí Y rendido me tuvo A sus plantas Hoy que la perdí Quien sufre soy yo Porque le entregué Mi corazón Mi corazón Si ven que lloro No les dé pena No les dé pena Ni sufrimiento Yo estoy culpable De haberle sido Su pasatiempo Y fui tan tonto Y fui tan tonto Al pensar que me quería Que era eterno Su amor por mí Y me enamoré Porque le creí Y rendido me tuvo A sus plantas Hoy que la perdí Quien sufre soy yo Porque le entregué Mi corazón Adiós amor Adiós amor No lloraré por ti Me siento tan triste Ya nunca volveré Adiós amor Adiós amor Pronto me olvidarás Y alguna mañana Mi voz extrañará Me voy, me voy Lejos de aquí No sé ni a dónde ir Perdiendo tu cariño Que me enseñó a vivir Cantando esta canción Así Te voy a recordar Y así verás Que fue mi amor Solo fue la verdad Adiós amor Adiós amor Te acordarás de mí Al escuchar nuestra canción Tus sueños volverán Adiós amor Adiós amor Solo te quedarás Y con nostalgia Mi nombre llamarás Me voy, me voy Me voy, me voy, me voy Lejos de aquí No sé ni a dónde ir Perdiendo tu cariño Que me enseñó a vivir Cantando esta canción Así Te voy a recordar Y así verás Que fue mi amor Solo fue la verdad Adiós amor Adiós amor No lloraré por ti Te siento tan triste Ya nunca volveré Adiós amor Adiós amor Pronto me olvidarás Y alguna mañana Mi voz extrañará Adiós amor Adiós amor Te acordarás de mí Al escuchar nuestra canción Tus sueños volverán Adiós amor Adiós amor Adiós amor Solo te quedarás Y con nostalgia Mi nombre llamarás Adiós amor Adiós amor No lloraré por ti Te siento tan triste Por el camino donde sale el sol Y las aves lucen de bello color Voy caminando para encontrar La felicidad De mi corazón Porque ella se fue Y me dejó Solo y triste Sin compasión Triste estoy Porque ella no está aquí Para alegrarme Por el pobre corazón Por el camino donde sale el sol Y las nubes brillan de bello color Voy caminando Voy caminando para encontrar La felicidad De mi corazón Por eso a Jamaica Le digo adiós Para olvidar este triste dolor Mi corazón Muy triste está Porque la nena Porque la nena Que más quiero Me dejó Por eso a Jamaica Le digo adiós Para olvidar este triste dolor Mi corazón Muy triste está Porque la niña Que más quiero Me dejó Música 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 Tuve una vez una chica Su nombre Ya nada importa Se alejó Sin saber que yo Muy pronto La olvidaría Música Arriba Arriba Lano La despreción Estoy contento Vuelo mejor Quisiera reír Al ver Al ver Al ver que tú Yo, yo, yo Lloras Pues lloraste Cuando te digo adiós Uh, oh, oh, oh Yo sé que suena cruel Tienes que comprender Pero antes de volver Hay que decir Arriba 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 Al lado La despreción Estoy contento Vuelo mejor Quisiera reír Al ver Al ver que tú Yo, yo, yo Lloras Pues lloraste Cuando te digo adiós Uh, oh, oh, oh Música Arriba Al lado La despreción Estoy contento Vuelo mejor Quisiera reír Al ver que tú Yo, yo, yo Lloras Pues lloraste Cuando te digo adiós Uh, oh, oh, oh Adiós Uh, oh, oh Adiós Uh, oh, oh Uh, oh, oh Uh, oh, oh Adiós Uh, oh, oh, oh Adiós Música Siempre soñé que tú vendrías a mí, ay, que es así, me siento tan feliz de estar soñando cuando tú me besas así. No, mi amor, no tienes tú ni bien, mi corazón, no tienes tú también, estar soñando cuando tú me besas así. Si te miro bien, no me puedo contener yo ya más, y te beso sí, pero también tengo miedo de perder tu amor. Oh, mi amor, no me dejes siempre soñé que tú vendrías a mí, ay, que es así, me siento tan feliz de estar soñando cuando tú me besas así. Si te miro bien, no me puedo contener yo ya más, y te beso sí, pero también tengo miedo de perder tu amor. Oh, mi amor, no me dejes siempre soñé que tú vendrías a mí, ay, que es así, me siento tan feliz de estar soñando cuando tú me besas así. 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 Íbamos los dos a la noche cero, oscurecía y no podía ver, yo manejaba, iba más de cien, prendí las luces para leer. Había un letrero de desviación, el cual pasamos sin precaución. Muy tarde fue, y al enfrenar, el carro volcó y hasta el fondo fue a dar. ¿Por qué se fue y por qué murió? ¿Por qué el Señor me la quitó? Se ha ido al cielo y para poder y yo, debo también ser bueno para estar con mi amor. Oh, 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 oh. Y al vuelta estar yo me salí, por un momento no supe de mí Y al despertar hacia el carro corrí, y aún con vida la pude hallar Me miró, me dijo amor, allá te espero donde está Dios Era querido separarnos hoy, abrázame fuerte porque me voy Al fin me abrazó, y al besarme se sonrió, con un suspiro en mis brazos quedó ¿Por qué se fue y por qué murió? ¿Por qué el Señor me la quitó? Se ha ido al cielo y para poder yo, debo también ser bueno para estar con mi amor Oh 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 ¿Por qué se fue? ¿Por qué murió? ¿Por qué se fue? ¿Por qué murió? ¿Por qué se fue? ¿Por qué murió? ¿Por qué se fue? ¿Por qué se fue? ¿Por qué murió? 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 Si dile que por ella ya muy bien lo estoy Y en las noches cuando duerma Tú la podrás arrullar Y le cubre su bojita Con muchos besos de amor Todas las tardes, todas las noches Le cantas cucu Abre tus naritas y dile que por ella ya muy bien lo estoy Y si acaso tú la encuentras sentada en su balcón Para cuando ella se asome Le entregues mi corazón La bahía estaba sola Que triste se oye El canto de las olas Lo oye tú Tú puedes venir Y alegrarnos Y así nunca volverás A estar triste A estar triste Y así nunca volverás Y así nunca volverás Y así nunca volverás A estar triste Y así nunca volverás A estar triste A estar triste Y así nunca volverás 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 A estar triste Por favor Y así nunca volverás Y así nunca volverás A estar triste Y voy a ser feliz, amor, al no tenerte cerca Y voy a conocer de verdad otras caricias nuevas, lo que tú Me diste a duras penas, vas a querer volver Y no se va a joder, porque te soy ajeno Y voy a ser feliz, amor, al no tenerte cerca Y voy a conocer de verdad otras caricias nuevas, lo que tú Me diste a duras penas, vas a querer volver Y no se va a joder, porque te soy ajeno Y voy a ser feliz, amor, al no tenerte cerca Y voy a conocer de verdad otras caricias nuevas Y voy a ser feliz, amor, al no tenerte cerca Y voy a conocer de verdad otras caricias nuevas Y voy a ser feliz, amor Y voy a ser feliz, amor, al no tenerte cerca